Hola, mi nombre es Laura, soy parte del equipo de CQT, la sala de lectura infantil del CQT, y al día de hoy estoy aquí para compartirles una canción y un libro para los más pequeños de la casa. La canción es para darnos la bienvenida, y dice así. Manos, manos, martinillo, manos. Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya llegué, ya llegué. Manos, manos, martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya llegué, ya llegué. Ahora vamos a leer un libro. Nina la gallina, de María Luisa Valdivia y Norma I. López, de Libros del Rincón de la Z. Esta es Nina la gallina. Duerme, sueña y se imagina ser mamá de una familia. Pone un huevo y sale uno a quien pronto llama Bruno. Cuando el día dice adiós, sale Rita y ya son dos. En la noche nace Inés, si los cuentas, suman tres. Muy temprano con Torcuato, la familia es de cuatro. Pero luego viene Kiko. Da un brinco y ya son cinco. Cae la noche y con Moisés, qué sorpresa, suman seis. Nuevo día y nace Chente y en el lago se ven siete. Cuando Nina tiene a Poncho, la familia ya es de ocho. Pero mira, algo se mueve. Junto al pozo, ahora hay nueve. ¿Cómo nueve? dice Nina. Esa fue una fantasía que inventé mientras dormía. Mi verdadera familia solo son Raúl y Emilia. Ahora nos vamos a despedir con la misma canción con la que nos dimos la bienvenida. Y dice así. Manos, manos, martinillo, martinillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, ya me voy. Manos, manos. Martinillo, martinillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, ya me voy. Espero que la actividad del día de hoy les haya gustado mucho. Si es así, compartan este video con su familia y con sus amigos. Gracias. 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 Gracias.